amigos de océano tv estamos en el mes de marzo del mes de el mes de la mujer y a propósito de esta celebración hoy nos acompaña nadie ramírez cómo estás nadie hola gabi muchos bien invitarme y aquí estamos en casa de océano tv muchísimas gracias estoy muy bien gracias por la invitación no nosotros feliz de tenerte acá nadie tú eres muy conocida acá en el low country pero también es cierto que cada vez nuestra comunidad latina está en crecimiento hay mucha gente llegando acá low country y pienso que eres la persona ese contacto primario que un latino acá en el low country debe tener sí yo creo que sí porque mucho mucho de la gente la verdad me manda mensaje a veces piensan que yo soy como que el directorio aquí prácticamente no ha sido de manera muy orgánica tú eres un medio oficial de manera muy natural lo has ido trabajando como llegaste a eeuu llegué en un noviembre no recuerdo muy bien la fecha pero un noviembre del 98 a visitar en ese entonces mi novio mi novio que que después se convirtió en mi esposo vine a visitarlo porque él me contaba unas maravillas hermosas de la isla y él me dice es que este lugar está hermosis o tienes que venir y él me mentía porque decía tenemos que entrar en balsas a la isla y yo como que en balsas y en barco chiquitos y yo no yo no se lo puedo creer yo tengo que ir así que iba y yo visitaba a mis hermanos en texas y después me regresaba entonces pedí permiso en la universidad porque saben el primer grado de la universidad y pedí permiso a la universidad por dos meses pero mentí yo le dije a la universidad seis meses ya mi mamá le dije que un mes así que me vine me dieron permiso vine con la prima de él y me enamoré me enamoré de la isla de su contó el entorno lo que es este la temperatura bueno una cosa bien bonita la verdad ahí y desde ese entonces me quedé te has quedado ya han pasado 26 años y ya casi 26 años tengo dos hijos una niña que va a cumplir ya casi 24 años y un niño que va a cumplir ya casi también 18 años con dos nietos y bueno pues aquí ya hice mi vida a qué te dedicas nadie bueno me dedico a muchas cosas pero una de las de los motivos que la mayoría de la gente me conoce es el hecho de que soy voluntaria de los 911 en jasper county y ellos me dan este el privilegio de ser la la vocera oficial para poder ayudar a la comunidad en los casos que hemos tenido como evacuaciones huracanes u otras situaciones que nos ha pasado alrededor de la comunidad y pues ellos me han dado la confianza de yo transmitir ese mensaje para mi gente entonces básicamente de ahí yo que fue que me me di a conocer muchísimo más y por otras este actividades que hago alrededor de la comunidad para para las mujeres para la pues básicamente para toda la comunidad cómo fue tu experiencia trabajaste de manera muy activa cuando el huracán matthews si puedes comentarnos un poco cómo fue esa experiencia esa experiencia al principio teníamos que básicamente casi casi firmar documentos de que todo lo que te dicen en el centro del 911 se queda ahí porque a veces hay demasiada información que se puede filtrar y que uno tiene que decirlo como ellos me lo están transmitiendo nada de ponerle un acuerdo de una actualidad exactamente y este y en esa primera vez me dijeron que tenía que llevar pues a un oficial y otra persona así que invité a dos personas más que viene siendo el oficial hatchet en ese momento de que era policía de view for county que también era bilingüe y mi amiga ya jaira de pasos que también estuvo allí muy ella se quedó los cuatro días en el 911 apoyando porque ella no tenía familia por con por por decir por qué preocuparse así que pero como yo vivía muy cerca de ahí este yo checaron mi zona y dijeron no todo tú estás muy bien en tu zona así que de repente yo iba para allá y regresaba y me daban toda la información así que pudimos transmitir toda la información para mi comunidad así fue que que la vivimos nos quedamos y ellos cualquier cosa que necesitamos ellos siempre estaban al pendiente de nosotros hola dónde estás no 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 yo estoy aquí en charan parway toyota en sabana ya mismo te envío la dirección puedes comprar tu carro nuevo o usado atención personalizada y en tu mismo idioma su collision center tiene los mejores técnicos certificados por toyota el mejor financiamiento con social security tax id pasaporte o matrícula consular no te confundas nadie estamos hablando entonces que desde el 2016 has continuado siendo embajadora del 911 cierto y así es me dejaron como la voz oficial para transmitir y compartir la información que tienen ellos para nosotros y de hecho desde esa vez se dieron cuenta que no teníamos una guía de los huracanes en español y jasper county se preocupó de que tuviéramos cada año una guía en español y a veces me la dan me dan cajas y hoy ando repartiendo en todos lados para que toda la gente tenga las rutas de evacuación que podemos hacer el kit que tenemos que tener toda la familia en casa y es bien bonita la relación que tenemos nosotros y ellos cada año cada año y es educativa no porque bastante no solamente cuando vienen los huracanes sino que tú tienes a través de tus redes sociales yo te sigo y veo que compartes información de interés de valor para toda nuestra comunidad claro que sí eso fue uno de los principales motivos que también mucha gente me conoce porque trato de que toda la gente sepa aprenda se eduque de lo que pasa en nuestro alrededor tanto como la policía como el 911 el far department de hecho más adelante tengo esta información nueva del departamento de jasper que va a tener unos nuevos servicios para la comunidad no tanto para los hispanos para en general pero van a saber más de ese de ese de ese nuevo información que tienen el 911 para la comunidad de toda la comunidad que tenemos aquí alrededor bueno ya viste el abre boca es un adelanto hay que estar atentos y por lo tanto te tienen que seguir en las redes sociales para que puedan ver de qué hablas ahora vamos a hablar de mujeres latinas activas como como surgió este este gran yo le digo monstruo no porque conversábamos que ha crecido más enormemente bueno pues cuando recién tenemos facebook en todas las plataformas salen obviamente los avisos que puedes hacer grupos que puedes ser páginas y se abrieron varios grupos aquí locales para ayudar a la comunidad en ventas y todo lo que es este información así que se me ocurrió crear mujeres latinas activas para mi familia para mis amigas de la escuela las amigas que están aquí como que a mi alrededor de mis hermanas mis primas para tener un poquito más con contacto con ellas y pues entre todo a cada quien invitó a otra amiga y pues yo también invité otra amiga y fue creciendo poquito a poquito pero como quedó el concepto de puras mujeres sin excepción de ningún género solamente puras mujeres así que pues fue creciendo teníamos este tenemos ahorita he pausado un poquito pero todos los días tenemos una una un tema un tema para preguntar cuál es la dinámica de ese grupo bueno pues invité a amigas que fueran moderadoras y administradoras y que cada una tuviera como una tarea de poner un tema temprano cualquier momento del día que estuvieran tiempo libre para hacer un tema así que tuvimos tema de de recetas de cocina de manualidades de maquillaje de salud salud en en todo el aspecto salud de cuerpo también mental teníamos una psicóloga teníamos dos psicólogas una en méxico y otra acá en aquí en la área que fue mi amiga está nil si que desde entonces nos ha apoyado con les mandamos saludos de acá mucha mucha rápa lo tan bella también hermosa ella entonces empezamos a tener nuestras primeras reuniones vamos allá charles a conocer las chicas de allá vamos para acá entonces ahí surgió tener una vez al año una reunión de mujeres y pues qué más el mes de la mujer así que fue de ese motivo cuántos años estamos hablando pues vamos a ya vamos a cumplir nueve años el grupo nuestro noveno aniversario no nuestro noveno reunión que estamos haciendo ahora lo hacemos en dos lugares uno en charleston y otro aquí en lo country y vienen chicas de sabana para acá porque también hice uno una reunión en sabana pero las chicas quieren venir para acá y yo quiero ir para allá así fue que surgió mujeres latinas activas y como todo como todo gremio como todo equipo supongo que debe haber reglas restricciones más allá del género si alguien está viendo la entrevista y quiere pertenecer a este simplemente las reglas son como las de tu casa respeto tener este empatía y si hay una chica que tiene un problema simplemente o ayudarle o darle un punto positivo sin criticar o sin juzgar porque a veces tenemos anónimos de chicas que nos mandan cartas y las publicamos ahí porque ellas quieren desahogarse entonces yo siempre pido que tengamos empatía respeto y sin juzgar a nadie y obviamente el día único día que pueden hacer publicaciones de servicio producto negocio son los viernes para las chicas emprendedoras que tenemos en el grupo qué lindo que a través de esa red hayas creado esas conexiones entre nosotras las mujeres no es una comunidad linda de chicas que entre todos nos tenemos que ayudar y hay más grupos de mujeres y me gustan casi pertenezco a todos y todos tienen un punto una una actividad bonita para para su comunidad algo que aportar no y es muy lindo eso que dice a propósito del mes del del día internacional de la mujer que lo vamos a celebrar el próximo viernes porque es una forma de demostrar que nosotras las mujeres podemos tener sororidad claro que apoyarnos yo siempre he dicho que las amistades son como que la es la familia que uno elige y cuando estamos fuera de nuestro país conocemos gente que sin darnos cuenta se convierte se convierte en parte de nosotros se convierte se convierten en esa familia que elegimos así es que ha significado para ti ver cómo ha crecido ese grupo que inicialmente como decías fue concebido pensando nada más en tu círculo más cercano y en tu familia fíjate que en el grupo hemos encontrado un muchas mucha gente gente que tiene sus títulos universitarios gente que tiene el poder de que digas se da su tiempo de compartir algo de decirnos algo tenemos abogadas que nos mandan mira este fin de semana vas ver para las personas que van a hacer su examen de ciudadanía gratis compártelo no lo pasa o sea es algo bonito porque sabes que el grupo es para una para una una misión y la misión de nosotras como mamás como hijas como como hermanas vecinas es apoyarnos o sea hay cero envidias tenemos que simplemente compartir lo que necesitamos hacer para la comunidad y hay veces que hay chicas que están lejos que nos piden ayuda por y no tanto económico sino algo que nosotros le podamos dar alimento de su nutrir para para su ser si está pasando por algo entonces es muy bonito eso es muy importante porque muchas veces existe esa necesidad de ser escuchadas nosotras las mujeres como gremio de sentirnos que no somos las únicas que estamos pasando por alguna situación ya sea una mamá primeriza ya sea la mamá soltera ya sea la mujer profesional que quizás quiere abarcar más y está pasando por una etapa digamos delicada álgida en su vida y qué lindo saber que cuentan con esa red de apoyo ahorita vamos a activarnos otra vez en los temas porque me había quedado un poquito sin activar en el grupo porque tengo muchas actividades entonces a veces se me pasa pero todos los días hay trato de mandarles un saludo a las chicas como están como que vamos a ver qué va a ver de comer hoy a ver a compartan la receta es importante también motivarlas porque hay veces que hay chicas que vienen de sus países y no tienen amigas o no tienen que hacer o dónde ir y ahí en el grupo tan siquiera te das cuenta de que puedes hacer otras cositas puedes compartir tu manualidad que hiciste tu receta tu gelatina no sé algún talento que tengas que quieras compartir con el resto de la chica vamos a hablar ahora de la actividad del próximo este viernes así ya este 8 de marzo cuéntanos bueno pues cada año pues hacemos la actividad de para festejar el día internacional de la mujer y normalmente lo hacíamos en restaurantes pues para convivir pero esta vez decidí no hacerlo en un restaurante porque hay demasiada actividad mucho ruido y a veces estamos gritando y a veces no podemos hacer las actividades así que ni si va a tener un taller en la mañana y nos prestó la casa donde va a tener su actividad entonces que cayó exactamente el 8 de febrero 8 de marzo y así que lo vamos a hacer en la tarde nos dio permiso de continuar haciendo una actividad llamamos a todas las chicas del área de charleston si quieren juntarse ya se han juntado muchísimas chicas se tienen que registrar y el registro es más que nada por los alimentos que vamos a llevar cada chica va a tener un aporte de traer algo de tu país para compartir para que sea totalmente gratis ese es el punto de que tenga una actividad gratis que entre todas podamos este llevar algo claro que hay un poquito de donación de que pedimos para las personas que van a exhibir su su negocio como patrocinadores y ese dinero se va a utilizar para comprar obviamente vasos refrescos platos servilletas básicamente para la logística exactamente entonces eso es lo que hacemos y pues nil si está súper contenta porque ya me va a dar un tema para las mujeres y es bueno de que van a hablar si se puede saber el emprendimiento de la mujer en estos años en esta época ya la mujer lleva un título muy importante en el emprendimiento también redes sociales es súper una base que explotó con después de la padre en la pandemia pandemia que fue que surgió que todas teníamos un talento entonces ahí vamos a la pandemia una de las cosas positivas que nos dejó es precisamente eso no diversificar nosotros como seres humanos en la parte laboral no no depender del típico modelo de trabajo de ir a un lugar sino que muchos talentos salieron a flote y totalmente entonces ahí vamos a ver todas las chicas que tienen su emprendimiento para que compartan para que podamos este conocer más chicas es un network al final va a ser un network pero el punto bonito es esto es convivir que sepamos qué es lo que tú haces se me va a servir tu ser conocernos conocerte darnos a conocer en la comunidad así es nadie hay oportunidades que todavía se registren las horas si todavía hay oportunidad a todas las chicas se pueden registrar de aquí hasta el día del evento porque yo creo que muchas no se han registrado pero van a llegar yo sé que van a llegar igual también aquí en blaston va a ser el marzo 15 va a ser aquí en la una de las clubhouse de una comunidad que tenemos aquí en la área también es completamente gratis ahí sí tuvimos patrocinadores para cubrir los gastos de ley del pues del lugar comida y va a estar bien bonito bajo la misma premisa cierto así también van a tener la intervención de la psicólogo sí también ni si bien hay de hecho en charleston hay una sorpresa posiblemente nos vaya a llegar serenata allá en el río o sea que vale la pena te iba a preguntar vale la pena repetir se puede que vale la pena sí vale la pena pero se puede repetir es decir si yo quiero ir y ahora que nombran lo de la serenata imagínate muchas personas quizás van a decir algo y la charleston vale la verdad hay chicas de aquí que me van a acompañar a charleston que hay chicas de charleston que vienen también para acá es algo bien bonito ese es el motivo de esta reunión que entre mujeres nos podamos empoderar emprender y romper con esos paradigmas no porque la sociedad de cierta manera nos ha hecho creer a nosotras las mujeres que tenemos que ser competitivas entre nosotras y no lo tenemos en los años anteriores hemos tenido regalos para hacer rifas hay veces que digo que rifa porque tengo tanto regalo aquí y en verdad todos los negocios que son alrededor que tienen mujeres y nos han regalado regalitos para rifar entre las chicas así que aparte de que te vas y convives conoces estás capaz que te llevas un regalo ahí también y cuéntame algo tienes una población ahorita del grupo de como cuántas mujeres tenemos el grupo con ocho mil setecientas chicas claro que son de diversas este áreas pero la mayoría es de aquí de lo que es de lo contra y charleston y sabana eso es lo que más popular tenemos y ya de allí se expande a otros estados a otros méxico argentina tenemos hay unas chicas de israel guau tenemos de diversidad o sea ustedes aceptan personas mujeres que estén en otras partes no solamente de low country cierto hay chicas que han estado aquí que se han mudado y ellas han invitado otras chicas de allá entonces también es tú sabes es muy ver a nuestro grupo lo más importante es tener este la convivencia entre mujeres en un lugar digital que no sabes si vas a conocer ese lugar algún día pero esa chica nos mandó una foto de ahí y ese acompañamiento no porque es un al final es una red de apoyo exacta emocional para promocionar tus servicios tus talentos y no sabes nunca a dónde pueda llegar tú nunca te imaginaste ya casi nueve mil miembros cierto y fíjate ya cuántos años tiene ya no es el grupo nueve años muy muy selectivas porque no es como que muy público solamente para puras mujeres y mujeres que realmente tengan un objetivo porque pues hay chicas que que van y dice no solamente yo quiero hacer publicidad y no se puede todos los días nada más es un día entonces se sale porque no es el lugar que ellos están buscando entonces es las que están allí están bien como es bueno eso que acabas de decir porque de cierta manera tú estás cuidando la visión por la cual fue creada el grupo claro que si bien es cierto la publicidad la promoción es permitida la raíz principal de ese grupo es lo como decías el acompañamiento escucharse y exponer el talento claro no así debe de ser que en cada casa tienes tus reglas y hay que seguir así seguirlas así está bien cómo podemos encontrar ese grupo y en qué red social estamos en facebook se llama mujeres latinas activas solamente vas y te unes y una de las administradoras checa tu perfil que sea cien por ciento que sea son una mujer y ya eres miembro de nuestro grupo nadie no nos podemos despedir sin que tú me digas desde lo más profundo de tu ser que significa para ti ser mujer a propósito de la celebración próximamente del día internacional de la mujer y bueno pues es un privilegio de ser mujer el hecho de que te conviertes en madre y ahorita que ya estoy me convertí en abuela es como esparcir esa semilla alrededor de tus hijos y pues es el mayor privilegio que tengo de venir de una madre mujer luchona totalmente increíble mi mamá que le mando un saludo este y pues bueno es un privilegio ser mujer la verdad es tiene muchas altas y bajas pero aquí estamos echándole ganas porque no hay un no para una mujer todas podemos tener el trabajo que queramos sea en la construcción he conocido chicas en la construcción haciendo casas que yo digo cuando se veía eso antes ahora tengo amigas que ahí ponen nadie sus vídeos que están haciendo casas las de las chicas de la pintura que son mucho mejor las chicas de la pintura con esos detalles que hacen totalmente le ponen ese toque también obviamente pues yo yo tengo una compañía de pisos nadie me iba a creer ni yo iba a creer que iba a estar también atrás de de toda esa instalación de de un baño haciendo la mezcla cortando y es algo interesante la verdad yo me gusta mucho lo que yo hago y me encanta ver a chicas que están trabajando en la construcción y en bodegas cargando manejando maquinaria pesada que tú dices también podemos claro nunca vamos a compararnos con un hombre porque el hombre tiene la fuerza de ellos pero también nosotros tenemos nuestra inteligencia totalmente lo que más nos nos hace la diferencia cuéntame cómo se llama la compañía bueno mi compañía como todo el mundo sabe mi esposo partió hace cuatro casi que hace cuatro años y yo me quedé a cargo de su compañía así que de ahí pues aprendí desde abajo para saber qué es lo que es hacer un baño así que tuve que aprender a hacer la mezcla cortar sabe las medidas aprender el metro y pues bueno aquí estamos ahí también trabajando muy duro para la compañía se llama país amor el él sí y con lo que acabas de decir es una prueba de que no hay límites para nosotras las mujeres no 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 lo hay simplemente el límite lo tienes en tu cabeza del decir no puedo porque todos los días tú puedes levantarte emprender hay chicas que llegan y no encuentran trabajo y yo les digo y usted sabe hacer si sabes hacer de comer rico pues lánzate hacer unas tortas y vaya a la construcción y véndalas que podemos hacer no podemos estar en casa porque también tenemos niños que son parte de nosotros que tenemos la responsabilidad también que ellos tengan este un sustento así que yo te invito que no tengas un límite que salgas que el inglés un límite ponga el radio en inglés y la televisión en inglés todo el día estás escuchándolo viéndole pongan los subtítulos y así el escucharlo el estar cada ratito va a aprender es un proceso inconsciente en algún momento cuando menos te lo imaginas ya tomas exactamente y es bueno eso que acabas de decir que el idioma no se convierta como excusa es una barrera ciertamente pero que no sea esa es esa negatividad para no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro creo que nosotros como mujeres todos los días podemos aprender una palabra si todos los días te propones aprender una palabra es más no la pasamos que será el 45 por ciento del tiempo no la pasamos en redes sociales la más famosa aplicación de tic toc ahí hay o sea vídeos donde hay gente que te está aprendiendo está enseñando inglés y eso yo los veo a pesar de que yo ya más o menos ya tengo fluido el inglés yo los veo para rectificar los verbos porque a veces con los verbos del pasado presente y futuro eso me equivoco y esa es esa aplicación la verdad yo veo vídeos como conjugarlos los los verbos y eso me ayuda mucho o sea todos los días si tú tienes el tiempo de estar viendo no sé cuántos vídeos enfócate en esos vídeos y vas a ver que poco a poquito vas a aprender una palabra una palabra al día comprometete tú mismo escribe vela esta ya me la sé y así poquito a poquito uno va saliendo adelante estamos en un país donde nos están acogiendo y que más hablar su idioma con tantas oportunidades ya depende más de nuestra disciplina para resumir lo que has dicho qué mensaje le das a la mujer en su día pues el día de hoy te digo que nunca digas no no se puede que te quites la de la mente de tú esa palabra negativa que siempre la dices todos los días recuerda que todo lo positivo que nosotros decimos es recíproco quítate todas las este esas etiquetas etiquetas de decir no puedo no quiero no tengo disminuye las de tu vocabulario de tu mente porque eso es lo que siempre atraes si tú dices este día voy a hacer esto a lo mejor no lo puedas hacer pero ya lo tienes en la mente y todos los días se te va a hacer costumbre de que si se puede simplemente nosotros nos limitamos porque nosotros queremos simplemente aviéntate al ruedo o sea quien iba a pensar que yo nadia que trabajaba y fíjate que desde el principio yo trabajé en tiendas americanas como este y marc hay perdón por el gol y me pusieron en una posición de del fitness para agradar a la gente y tú dime sin casi inglés y ahí estoy platicando con las señoras o sea es una cosa que yo digo todo lo que he pasado lo que he hecho y ya estoy aquí verdad pero no ha sido fácil pero si tú te niegas la manera o los límites que tienes tú para no continuar ahí está el problema así que no tengamos límites sigamos adelante aprendan todos los días una palabra sean constantes en lo que están haciendo si te ves en la dificultad de algo por favor pide ayuda no es malo pedir ayuda es bueno preguntar mira me pasa esto cómo puedo hacerlo en la vulnerabilidad está el aprendizaje no han hecho creer a veces que no te puedes mostrar débil no pidas ayuda no todo lo contrario toda la gente me llamaba pensando que yo tengo un problema aquí les voy a decir a quien le pido ayuda pues no o sea no 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 necesito sentirme así simplemente llamo a las personas que me tienen que decir mi respuesta y ahí está la respuesta simplemente no te no te achiquis permitirnos ser seres humanos exactamente lo somos cometemos errores yo también he cometido muchos errores y me he arrepentido si me he arrepentido pero esa lección me quedo por vida para no volverla a hacer y ahorita que estamos aquí qué bello lo que acabas de decir nadia humanizar nuestra sociedad y así buscar ayuda y esa red de apoyo que diriges de verdad hermosa gracias gracias por estar con nosotros gracias por siempre tener contenido de valor para nuestra comunidad es importante importante para nuestra comunidad y más gente mucha gente que está inmigrando aquí a nuestra área que no a lo mejor no conoce cómo está la situación de lo country simplemente básense en las reglas no es nuestra casa 100% y también está el lugar tiene sus propias reglas hay que también asumirlas educarse como lo decía al principio el respeto este es el lugar en donde estamos y tenemos que seguir exactamente no queremos caer en esa en esa que si algo pasa nos tengan en la mira eso es lo que no queremos que siempre que les pase una un suceso malo que nos miren como los latinos y no es que también seamos los latinos o sea tenemos que respetar todo lo que es alrededor de nosotros definitivamente y bueno tú eres un ejemplo de esa contraparte no en los latinos de bien de las personas que quieren ayudarse entre sí de romper ese paradigma en que entre los latinos no no muchas veces no hay apoyo esto es un ejemplo de todo lo contrario no yo trato de apoyar las personas que me conocen que son muchas personas saben que si necesitan una información cualquier cosa yo trato de tomarme mi tiempo y decir a ver espérame ahorita en este momento a lo mejor no la tengo déjame investigar y yo más de rato te comunico a veces la gente tiene que también tener paciencia porque no todo lo tengo yo a la mano también yo también trabajo yo también soy mamá también de este ando en otras cosas y a veces la gente debe de saber que ya sabemos que eres polifacética multitasking pero eres ser humano exactamente tengo mi tiempo así que pero uno encuentra la manera de poder ayudar de compartir y la verdad no sólo solamente la única también ustedes como océano tv también nos dan mucha información que nos necesitamos seguir en las redes sociales así que también como otras y otras personas que tienen su lugar de información es muy importante síganos te reitero el agradecimiento y aprovecho para recordar también que eres embajador oficial de océano tv ahora cuando venga la temporada de huracanes para cualquier cosa esas alianzas no es importante en pro de informar a nuestra comunidad más personas sepan cómo está la situación porque mucha gente no sabe va a ser a lo mejor su primera vez que va va a tener esa evacuación que dios quieran lo tengamos pero tan siquiera sepa que lo que necesita tener en su casa si algo pasa ya estaremos trabajando definitivamente ellos ante trabajar a ustedes gracias por estar con nosotros la invitación es para que nos sintoniza en la próxima entrega de océano tv bye bye